La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se ha reunido en Moscú con el presidente ruso, Dmitry Medvedev, con el que ha abordado la actual crisis. Lagarde ha reclamado una actuación conjunta global. Es hora de que seamos realistas, pero también ha llegado la hora de la acción, de una acción conjunta audaz. Podríamos enfrentarnos a una espiral a la baja de incertidumbre, de inestabilidad financiera y colapso de la demanda global. Este es el peor escenario al que podríamos enfrentarnos. Lagarde ha sugerido también una posible revisión a la baja de las previsiones de crecimiento mundial para este año, que son del 4,5%.